Se cumplió un año del primer feminicidio de la víctima una joven de nombre Alma Guadalupe Romero Razo, vecino de la colonia Los Pinos, que fue localizada sin vida y con un disparo en la cabeza en un predio baldío de la comunidad industrial La Pompa. Autoridades de la Procuraduría de Justicia se mantienen herméticas respecto a la investigación del homicidio de la joven de 23 años. La joven no tenía pareja sentimental, pero sí varios amigos. Platicaron sus familiares quienes agregaron que era muy alegre y que no tenía problemas con nadie. Ella trabajaba como auxiliar administrativa en la comunidad del Maguey, en San Francisco del Rincón. Sin embargo, durante la madrugada del viernes 9 de enero del 2015, recibió una llamada telefónica de su homicida. Le dijo que saliera de su domicilio. Sin embargo, fue la última vez que sus familiares la vieron, pues cuando salió el sol, reportaron su muerte sobre el predio de la calle privada Lázaro Cárdenas. Versiones extraoficiales señalan que la llamada la realizó algún integrante de la banda Los Guajones, pues era atemorizada para que les brindara información sobre los movimientos bancarios de la empresa para la que laboraba. Autoridades hasta el momento no han confirmado alguna relación entre la muerte de Luis Alberto Romero, alias El Cacher, quien es señalado de manera extraoficial como el líder de la banda, y que fue localizado sin vida en el interior de un yeta en la colonia Jardines de Santa Julia. La asociación Las Libres durante el 2015 registró un total de 88 homicidios violentos contra la mujer, de los cuales 40 fueron tipificados de acuerdo al código penal como feminicidio. La representante de la asociación Las Libres aseguró que la presión de la alerta de género y las distintas movilizaciones que han hecho los familiares de las víctimas presionan a las autoridades a hacer su trabajo. Jorge Hernández, Zona Franca.